Puede ser que experimente con este estilo o algo muy similar. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión este video de peinados. Pero no es video de peinados como cualquier otro que vayan a estar aquí peinados para el 2021, no, no. Este es video de peinados que van a estar de moda para este 2021, pero de cabello largo. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que no te pierdas ninguno de estos peinados que tú podrías estar utilizando en este 2021. Y no olvides seguirme a mí en mi Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo, siempre actualizándote con nuevos productos, nuevas tendencias y todo lo que estoy haciendo en mi día que sin duda alguna te van a servir todos mis consejos que te doy ahí por mi Instagram. Y recuerda seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías en Instagram, en tus historias también etiquétame a mí con este hashtag del Reto Muchachón. Es el reto donde mis muchachones están dejando crecer el cabello y nos estamos todos viendo uno a otro. Yo los estoy estorqueando en Instagram también. Yo hago aquí un Reaccionando al Reto Muchachón, un video dedicado para ustedes con mis consejos. Así que si tú quieres seguir en uno de mis próximos videos y nos quieres compartir tu experiencia dejándote crecer el cabello, no olvides seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías en Instagram. Y hablando del Reto Muchachón, recuerda también que ya tenemos una tienda en línea del Reto Muchachón donde el primer accesorio, artículo de esta mercancía oficial del Reto Muchachón es un gorro que sin duda alguna te va a ayudar muchísimo a tener tu cabello largo. Es el Reto Muchachón Mercancía Oficial. Link a la tienda de Instagram acá abajo en la descripción con envío gratis a todo México. Quedan pocos gorros y vamos después por la segunda colección. Así que si tú quieres ser de los pocos muchachones que quieres tener este gorro exclusivo del Reto Muchachón ve y adquierelo ahorita mismo porque quedan muy pocos con envío gratis a todo México. El primer peinado es el peinado de librito. Este peinado es mi peinado favorito para cabello medio largo en este 2021. Y es que sin duda alguna es algo diferente que podemos ver de los peinados que hemos visto en los últimos años donde son con mucho volumen o con algo de textura o de pelos parados. Sin duda alguna este peinado para cabello medio largo me encanta muchísimo. Yo ya les hice un video hablándoles sobre el cómo hacérselo. Así que se los dejo acá arriba en las tarjetitas para que vayas y lo veas terminando este video si es que tú te quieres hacer este peinado de librito para este 2021. Y la verdad que este peinado de librito me gustó muchísimo, cómo se veía, incluso cómo se me veía a mí que lo estuve utilizando por algunas semanas. Como ustedes ven, ya regresé a mi peinado habitual porque como siempre se los he dicho en proceso de dejarnos que es el cabello tenemos que acostumbrar el cabello a cómo lo queremos tener pero también podemos experimentar. Entonces yo ahí estoy experimentando con algunos peinados que sin duda alguna de ustedes les van a gustar. El peinado de librito fue uno de ellos. El segundo peinado de cabello largo es el peinado surfista. ¿Y cómo es este peinado? Es un peinado medio largo casi llegando a los hombros donde el cabello debe llevar mucha textura para dar ese efecto medio despeinado que unas mechas estén más largas, otras estén más cortos. Eso va a dar ese look medio playero. Si tú eres un muchachón con cabello ondulado o semi ondulado este es tu peinado ideal. Puedes ayudarte de un producto que se llama Sea Salt Spray que en español vendría siendo sal de mar en spray para mejorar ese efecto como si viniera saliendo de la playa el cabello se te secó con la brisa del mar, con el sol y se te hizo todas esas como ondas o semi ondulado el cabello. Ya que te hayas puesto el producto para peinar de Sea Salt Spray o cualquier otro producto incluso con espuma para peinar es muy bueno con un poco de espuma para peinar también es muy buena opción para hacer este peinado ya que te pones un poco de espuma para peinar o el Sea Salt Spray en tu cabello y solamente levantas tu cabello y se van haciendo las ondas y ya después cuando el cabello esté medio seco, casi seco lo único que haces es despeinar y después arreglar y peinar tu cabello. Y con eso tendrás tu look de playero surfista. Creo que este también es uno de los peinados que me gusta mucho para este 2021 que si tuviera el cabello yo más largo sin duda alguna podría llevarlo. Otro peinado que este es algo que vimos en el 2020 que sin duda alguna se los dije en el video con Samuel Salcedo va a estar en este 2021 también es un peinado estilo TikToker que los TikTokers lo pusieron de moda el año pasado y este año sigue estando en tendencia por lo menos el primer semestre de este 2021. Este peinado es más para las personas que están en el proceso de dejarse crecer el cabello más que para las personas que ya tienen el cabello largo. Pero es un estilo despeinado con mucho volumen en la parte de enfrente. También de este estilo de peinado ya les hice un video que pueden ir a ver ahorita a mi canal donde les explico más a detalle cómo hacerlo en caso dado que ustedes estén en el proceso de crecimiento de su cabello creo que podría ser una muy buena opción de un peinado algo diferente. Creo que también es un peinado muy para jóvenes muy para adolescentes que están abajo de sus 25 años creo que será el peinado perfecto para ir mejorando el proceso y además que es un peinado que al levantarnos podemos hacerlo porque solamente aprovechamos que ya estamos con el almohadazo por todas partes ponemos un poco de producto para peinar y nos despeinamos nosotros un poquito más nos arreglamos al cabello y nos vemos bien. El cuarto look o peinado para este 2021 con cabello largo es el moicano largo. También en el video que hice con mi hermano Samuel Salcedo que les dejo el link acá abajo en la descripción para que ustedes vayan y vean todos los peinados que van a estar de moda también en este 2021 para cabello corto, mediano y largo en dado caso que ustedes quieran ver también ese video se los dejo acá abajo en la descripción pero en ese video también les dije que el peinado de moicano iba a estar en tendencia en este 2021 pero lo que no les dije es que iba a estar también para cabello largo donde la parte de arriba se lleva muy larga la parte de los lados se lleva rapado o un desvanecido o algún corte que haga ver como muy corto la parte de los lados o muy rapado prácticamente y la parte de atrás se deja medianamente larga o larga completamente ahora sí que depende el estilo y el gusto de cada quien como quiera llevar la parte de atrás completamente larga o medianamente larga es sin duda alguna un estilo muy arriesgado pero muy diferente al mismo tiempo una persona que llevó este peinado hace unos 2-3 años atrás fue Maluma y lo vimos en el video que hice reaccionando al cabello de Maluma donde vimos toda la trascendencia y toda la transición de su cabello de rapado a cabello largo vimos como él tuvo un estilo moicano una colita incluso se hacía en la parte de atrás donde su cabello estaba medianamente largo casi más llegando hacia lo corto y quizás en mi proceso de dejarme crecer el cabello ahora que estoy dejándolo crecer puede ser que experimente con este estilo o algo muy similar como siempre les he dicho el cabello es cabello y siempre vuelve a crecer si no te gusta un estilo con el que estás experimentando no te preocupes porque el cabello vuelve a crecer y esta vida solamente es una y que mejor que experimentarla de diferentes formas por eso les digo que puede ser que ustedes próximamente me vean con un estilo muy moicano o algo un estilo muy parecido a eso solamente por cuestión de experimentar y quiero invitarlos a ustedes también muchachones que se animen a experimentar con su cabello que no crean que existen reglas escritas de cómo tenemos que llevar nuestro cabello para tener el cabello largo podemos experimentarlo de mil y un formas como se los dije en el video de Maluma él experimentó en el proceso y se divirtió en el proceso de dejarlo crecer al estar final tenerlo largo y el quinto peinado que va a estar sin duda alguna de moda también en este 2021 para cabello largo es el Man Van Undercut y sin duda alguna este peinado es un peinado para las personas que quieran darle un estilo diferente a su colita, a su chonguito, a su Man Van es llevar un ligero Undercut en la parte de abajo con un ligero degradado también es muy importante que el degradado no esté tan marcado o si tú así lo quieres puedes llevarlo tan marcado como tú lo quieras de esta forma tu cabello lucirá muy diferente al momento de hacerte tu Man Van o tu chonguito es un look también muy arriesgado porque debes de recortar muy corto la parte de abajo de tu cabello pero sin duda alguna es un look muy fresco para llevar en este 2021 con tu cabello largo y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero te haya gustado este video con tendencias de peinados de cabello largo que vamos a estar viendo en este 2021 para que te animes a experimentar con tu cabello que no solamente pienses que tienes que llevarlo largo de la misma forma o los peinados típicos que ya conocemos como te diste cuenta te di una gran variedad de peinados cortes de cabello y estilo que podrías estar llevando que solamente es cuestión de adaptarlo a tu personalidad así que ya sabes que me puedes compartir todas tus fotografías de cómo estás llevando estos peinados con el hashtag re tu muchachón y me etiquetas a mí en mi Instagram que me puedes ir a seguir también a mí en arroba jmg un bajo montano para yo poder verlas y compartirlas en mis historias, en mis fotografías y todo, todo, todo poder reaccionar después en un próximo video ya sabes muchachón que te invito a que te suscribas a este canal es muy importante ya vamos a llegar a 400 mil suscriptores 400 mil muchachones y la meta de este año es llegar a los 500 mil así que tú me puedes ayudar muchísimo suscribiéndote y compartiendo este video con todos tus amigos para que todos ellos se suscriban y seguir llenando este mundo de muchachones con cabello largo recuerda que tenemos tienda del reto muchachón donde puedes conseguir este gorrito oficial del reto y además que todos los que estén comprando este gorrito saldrán en uno de mis próximos videos de reaccionando al reto muchachón así que ve y adquíralo ahorita mismo en el link acá abajo en la descripción no olvides que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video ¡Glack!